Hola, mi nombre es Divo Armanini, soy especialista clínico en la línea de bombas y en esta oportunidad les quería presentar la bomba de jeringa Benefusion SP5 de la marca Minray. La misma cuenta con una pantalla de 3,5 pulgadas, un peso menor a 2,5 kilogramos y a su vez cuenta con una batería que le brinda una autonomía de 10 horas. Es un equipo seguro, intuitivo y de alta precisión. ¿Me acompañan a conocerlo? Nos encontramos en el frente de la bomba Benefusion SP5 y ahora vamos a ver los diversos botones los cuales debemos utilizar para manejarnos por la misma. En primer lugar tenemos el botón de encendido y apagado que se encuentra en el margen superior derecho de la bomba. Al igual que el resto de las bombas Minray, primero va a ser, como están viendo en el display, una pequeña autocomprobación. Luego tenemos el botón de menú, esta pequeña campanita que se encuentra tachada, que es para silenciar. Recuerden que por normativas ISO solamente se puede silenciar por un rango de dos minutos. Luego tenemos el botón de bolo, el botón verde de inicio para un protocolo de infusión, naranja para parar el mismo, tenemos el botón de OK para aceptar y este botón que se encuentra aquí, que tiene una C y dice eliminar, que es tanto para borrar como para ir hacia atrás. Por último tenemos estas pequeñas flechas, las cuales las utilizaremos para movernos a lo largo del display. Ahora vamos a ver cómo colocar la jeringa en la bomba Benefusion SP5. Lo primero que vamos a hacer es encender el equipo desde este botón. En el display nos va a mostrar una pequeña autocomprobación, al igual que lo hacen todos los equipos de Minray. Luego nos está pidiendo que bajemos la puerta y sigamos las instrucciones. Lo primero que deberíamos hacer, que ahora se los voy a mostrar, es bajar la puerta, retirar el asa hacia la derecha y sacar el pestillo, que ya les voy a mostrar cómo hacerlo. Entonces vamos a bajar de esta forma la tapa, luego vamos a retirar el asa hacia la derecha y afuera de la siguiente manera y vamos a agarrar este pestillo, el cual lo vamos a sacar hacia afuera y hacia la derecha. Se puede trabar tal como pueden observar ahí y se va a formar esta pequeña ranura donde vamos a meter las aletas de la jeringa. Luego vamos a agarrar y vamos a asegurar de la siguiente manera nuestra jeringa. Vamos a ir con el asa hacia adentro y a la izquierda y subimos la tapa. Ya nos encontramos con nuestra jeringa segura para ser utilizada. Tal como pueden ver en la pantalla principal aparecen dos marcas de jeringa. Tengan en cuenta que se pueden setear nuevas marcas sin ningún tipo de restricción. Una vez que hemos elegido la marca de jeringa que vamos a utilizar, nos aparece en la pantalla principal por default lo que sería el modo flujo. Como se puede apreciar tenemos los ítems de flujo, volumen total y tiempo. Para ejemplificar lo que vamos a hacer, vamos a colocar, si bien yo tengo una jeringa de 50 mililitros, vamos a colocar 10 mililitros de volumen total a infundir en un tiempo de un minuto y van a ver que automáticamente nos va a arrojar el flujo en el cual se debería entregar ese volumen de un determinado fármaco. En este caso sería 600 mililitros horas. Tengan en cuenta que también podrían setear el flujo y el volumen y automáticamente les aparecería el tiempo en el cual se debería entregar. Vamos a darle inicio con el botón verde y en la pantalla principal nos va a aparecer lo que sería el flujo, el volumen total a infundir, cuánto se viene infundiendo, lo que sería en el margen inferior derecho, la presión de oclusión que en este caso está en 450 milímetros de mercurio. Vamos ahora a detener y nos vamos a dirigir hacia lo que es el menú principal para seguir examinando un poquito lo que es la bomba. Tenemos volumen donde si ingresamos vamos a ver el total de volumen infundido en las últimas 24 horas. También podemos ver el total actual, está seteado en 8 horas pero se puede hacer desde una hora hasta 24 y el periodo en el cual se realizó. Por otro lado tenemos los distintos modos, en este caso ya vimos el modo flujo, tenemos también tiempo, peso corporal, intermitente, secuencial, entre otros, al igual que el de dosis de carga, microinfusión y ascendente o descendente o también conocido como rampa arriba y abajo. Después tenemos las opciones generales en las cuales vamos a tener lo que es la presión de oclusión, la podemos setear sin ningún tipo de problema, flujo de MVA o también conocido bajo las siglas KVO que es para mantener la vena abierta, es decir mantener la permeabilidad del vaso. Después también tenemos el flujo máximo si queremos bloquear la pantalla y otras opciones. También tenemos lo que es las opciones del sistema en las cuales nos vamos a encontrar con la configuración, es decir volumen, brillo, modo nocturno, información de la versión de la bomba, entre otras cosas. Luego tenemos lo que es el registro histórico que no es más que el historial de la bomba, es decir todas las cosas que hayamos hecho, si son alguna alarma, cuánto tiempo duraron los protocolos, qué volumen se infundió. Tenemos también lo que es información del paciente, donde podemos poner tanto lo que es departamento, número de cama, apellido, nombre, entre otras cosas. Y por último tenemos tal como pueden ver al final del menú lo que es mantenimiento de usuario y mantenimiento del fabricante, que eso es para el personal calificado de servicio técnico. Esto ha sido todo con respecto a la Benefusion SP5, cualquier duda o consulta por favor no duden en comunicarse con nosotros y en caso de que quieran realizar una demo para conocer nuestro equipo personalmente, por favor háganoslo saber. Muchísimas gracias.